¡Hola! ¡Sweet! ¡Hola! ¡Pari Don! Imagina aún más que coloco más. ¡Nen! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Más en la mano que coloco más! ¡Pasó! ¡Ajá! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Ajá! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Suscríbete! 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 Ok. Ahora están listos. Tienes apartados. ¡Aplausos! 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 ¡No, no! ¡Hey, baby! ¡Ok, ok! ¡Ajá! ¡Babito! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Nos vemos! ¡¡Oh!' ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!